Hola a todos, bienvenidos a Barrio OscuroTV, hoy les traemos un sorteo muy muy especial para todos nuestros suscriptores Como de retro, les gustan las consolas Les gustaría llevarse una Nintendo NES, versión española Con 143 juegos en uno Y dos mandos originales de Nintendo ¿Quieren una joya de estas que valen plata de verdad? Pues sigan aquí, este vídeo es para ustedes Esta belleza de consola puede ser suya muchachos, sí Tal cual como lo oyeron, también la sorteamos De nuevo volvemos con sorteos increíbles de las mejores consolas para nuestros queridos suscriptores Pero antes de contarles a los nuevos del canal sobre cómo se puede participar Déjenos decirles que como en todos nuestros sorteos Primero dejaremos las cosas claras y les diremos la verdad Todo lo que hay para quien quiera participar que participe y que nadie se llama engaño Por lo tanto este sorteo es gratis y todo el mundo puede participar Pero este sorteo está sujeto a condiciones Porque la mayoría de ustedes ya saben nuestra situación aquí Queremos permanecer aquí con ustedes Pero necesitamos horas para llegar a monetizar y poder ser así un canal sostenible Y antes de meternos con las bases del sorteo Vamos a decirles por qué esta consola vale tanta plata Básicamente es la primera generación de Nintendo NES que llegó a Europa en 1986 Esta es la Nintendo NES española, Nintendo NES Spanish version Y por lo tanto muchachos que esta joya en pleno 2024 siga funcionando Lo convierte en un trozo de historia, en un clásico que les puede sacar de más de un apuro Y por supuesto aquí en el 143 en 1 pues tenemos el Mega Man, tenemos el Super Mario, Advertune Island, el Zelda Y un montón, todos los clásicos están aquí Así que para quienes valoren la versión original, esta consola es para ustedes Y ahora si querida audiencia, vamos a explicarles todas las bases del sorteo Que son cuatro pasos y que son muy fáciles Se siente como si alguien... ¡Quisiera meterme algo! Lo primero déjenos un like en este vídeo para que el algoritmo empuje nuestro vídeo y que llegue a más gente Lo segundo y para quien quiera participar, póngannos en los comentarios la palabra sorteo BOTV Y atención muchachos, solo un comentario por persona Lo tercero, compartan este vídeo con sus amigos Compartan este vídeo en sus redes sociales para que lleguemos a más gente Y si tienen Instagram, de manera opcional nos pueden seguir en Instagram, arroba barrioscuroTV Y el cuarto y último paso Suscríbanse a este pequeño canal de YouTube si aún no lo están Porque aquí los sorteos solo los hacemos entre nuestros suscriptores, entre nuestra audiencia Así que vamos a checar en los comentarios quién está suscrito y quién no Y solo los que estén suscritos podrán participar en el sorteo Por supuesto muchachos, todo esto es gratis y nos ayuda mucho Y además así podremos traerles más consolas y sorteos ¡Sorpresa! Y ahora que saben todo esto, no dejen pasar esta oportunidad única Muchachos, de verdad, de corazón, queremos que el ganador se lleve esta pedazo de Masterpiece No tenemos ni un duro tesoro Lo único que necesitamos es alcohol y un paquete de tabaco Y por supuesto que reviva a los grandes clásicos y la disfrute a lo grande Pero a los que les gusta el canal, que no solo les gustan los sorteos Si quieren ayudarnos a quedarnos en YouTube, por favor vean nuestros vídeos, háganos horas De hecho, tenemos grandes listas de reproducción ya hechas Por darles un ejemplo, tenemos la zona neorretro Donde hablamos de algo de gaming, historia de los videojuegos, historia de internet Cultura pop y todo lo que se nos ocurra relacionado con esto Está ahí Que después eres el primero en subir las fotos al Instagram y al Facebook U otras como es la lista llamada Sociedad Donde ahí tocamos temáticas que no se hablan tanto Pero que a la vez consideramos importantes para compartir con ustedes Nota importante muchachos, ahora presten atención Todos nuestros sorteos tienen de validez hasta el 25 de diciembre de 2024 Por lo que tienen tiempo de sobra de compartir con sus amigos De compartir en sus redes sociales y por supuesto de participar Y como les hemos dicho y les diremos en todos nuestros sorteos Muchachos, si este vídeo nos da la monetización La consola va a salir de aquí empacada para su futuro ganador Y todo como siempre, dicho alto y claro mi querida audiencia Ayúdenos a monetizar y esto saldrá enviado de forma internacional Como si viven en el polo norte, vaya que va Y ahora si tienen alguna duda más, chequen las bases del sorteo abajo en la descripción Así que apúntense y participen, son bienvenidos Buena suerte a todos, querida audiencia de Barrio Oscuro TV Y que el gamer más afortunado se lleve esta joya a su casa ¡Nos fuimos! Y señores, como de clásicos va la cosa Vamos a echarnos una partida al Super Mario Bros Vamos a probar que siga funcionando ¡Testing, testing! ¡Testing! 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 ¡Testing!